¡Hola a todos chicos! Aquí yo, UB112 en su peor canal de Beyblade del mundo y después de una desvelada horrible de navidad. Pues que les digo muchachos, la fiesta estuvo bastante simpática, comimos a reventar, la familia estuvo bien, estuvimos contentos y espero que ustedes se la hayan pasado igual o mejor que yo muchachos, ¿va? Y pues bueno, hasta apenas me desperté, lo siento, lo siento, dormí bastante por la desvelada más que nada. Y bueno, ahora estamos en el estadio de acrílico, ahí se oyen, porque un par de suscriptores me llegaron a preguntar que si la había reparado, pues entre comillas, sí, le hice una nueva base, aquí está. Lo siento muchachos, aún tengo sueño. Bueno, pues aquí está muchachos, sigue vivo, así que yo creo que ahora, nada más por hoy o en alguna otra ocasión vamos a usarlo como nuestro fondo en vez de nuestro queridísimo estadio azul del Slingshot, ¿va? Y qué les parece si vamos a ver que nos regalaron, que nos dieron de Navidad, porque nos portamos bien. De hecho es una caja, creo que ya sé qué es, vamos a cubrir las marcas porque ya ven que luego nos regañan el copyright o algo así, no quedo problemas con ninguna marca rara. Y por lo que veo son unos zapatitos, no, unos tenis. Qué bueno porque ya casi ando descalzo, ya casi piso un chicle y sé de qué sabor es. Ya casi andamos descalzos muchachos, así que vamos a ver, una, dos. Espera, ¡ah, cray! Me robó, ¡uh, vaya, vaya! Esperen, esperen, yo quería unos tenis. Pero bueno, un bae también es una muy buena opción. ¿Qué es esto? ¡Uh, los stickers! Bueno, pues, no son tenis, es un bae, pero también funciona. Aunque la verdad ya me faltaban unos tenis. Pero bueno, vamos a quitar esto de aquí. ¡Adiós, cajita! Y pues, vaya, es un Cosmic Drago. Este Cosmic Drago ya saben dónde venía, muchachos. En el set del Regalia y del Apocalypse. Que de por sí ya teníamos. No, poco a poco creo que los vamos a juntar, muchachos, sin comprar el set. Ya solo faltaría el Rai Fafnir, creo. ¡Ay! La voz no me deja. Y bueno, creo que esto de abriendo el regalo navideño se convirtió en un unboxing, un bolsin. Bueno, es abriendo el regalo navideño. Es lo que importa. A ver, ¿dónde están los superiores exactos? A ver. Aquí está. Ya saben, siempre con mucho cuidado. Tazajillo por aquí. Tazajillo por allá. ¡Ah! Casi me corto. De hecho, alguien me preguntó que qué me había pasado en el pulgar. Ahí está. No sé si se alcanza a ver bien. Pero yo soy una persona un poco nerviosa y luego me ando lastimando o haciendo, raspando, cortándome con algunas cosas y muchas veces no me doy cuenta. Ahora, los stickers vamos a dejarlos a un lado. Vamos a sacar a este pequeño Cosmic Drago. Muy super bonito. Vamos a sacar todo. Y ahorita vemos pieza por pieza. Que creo que ya todo lo tenemos aquí en el canal. Pero bueno. Primero lo primero. El driver. El driver es Revolve. Revolt. Sí, es Revolt. Este está súper bonito. Este ya lo habíamos, ya nos habíamos conseguido uno. Verde del Tag Fapnir. Pero igual lo cambiamos. Así que, pues creo que no va nada mal. A la adición para el canal. De hecho, ahí se ve súper filoso. Ojalá este nos pueda aguantar. Ay, de hecho, creo que sí se ve feo esta cortada. Creo que me raqueó un pellejito. Me pellizqué con algo. Ni me acuerdo. Pero bueno. Aquí está el driver primero. Luego seguimos con el disco. Ahí está. Esto me va a estorbar un poco. Eso. El disco Vanguard. En color morado. Este está muy bonito. Una estrella. Igual. Tal vez lo pesemos. La verdad. Ni sé dónde están mis cosas ahorita muchachos. Así que creo que la pesada del Bey. Va a ser en otra ocasión. Este ya lo habíamos visto. Lo tenemos en rojo. Un poquito traqueteadón. Pero ahí lo tenemos. Muy, muy bonito. Me encanta cuando son completamente nuevos. Que brillan súper, súper bonito. Lo siento. Tenía que hacerlo. Y bueno. Vamos al layer. Layer del Gachinko System. Ya sabemos. De Drago. En azul. Súper bonito. Creo que ya sabemos quién nos va a querer confiscar. Pero. Este no. Este sí lo quiero jugar. Me llama la atención. Así que este no se lo vamos a dar. A la waifu. De hecho. Me encanta porque este sí es redondillo completo. Esta base la están jugando mucho con este. Ay. Con el disco a RAM. Este disco a RAM está manchadísimo. Porque prácticamente se convierte redondo completo todo. Vamos a desarmarlo. Vamos a ver los dientes de este pequeñín. De hecho en el estadio este blanco se notan mucho mejor los dientes. Ahí está. Se ven bastante pronunciados. Se ven bien. Pero creo que Drago tiene estos así. Siempre vienen muy pronunciados. De hecho ya cambié casi todos los de Drago que teníamos. Así que. Pues no tengo con qué compararlo. Yo creo que en la próxima voy a ver si puedo conseguir uno de cualquier color. Y ya le hacemos la comparativa con este. Porque curiosamente varios recolores en estos sets están viniendo bastante mejor que los originales. La pesa. La pesa esta. No recuerdo su nombre. Ay. No me acuerdo cuál es la verdad chicos. Por ahí les dejo el nombre. Ya saben. Como siempre. Esta ya la conocemos de toda la vida. De hecho. Creo que todo trae una estrella ahora. Tanto es. Ahora sí la pesa del gachinco. Y el disco. Y bueno. La base layer. Cosmic. Esta la estuvieron buscando muchísimo con el Cosmic Valkyrie. No me acuerdo qué disco traía. Pero traía un Eternal. Estaba bastante bueno. Bueno. Todos creían que iban a estar muy muy buenos. Y pues no estaba tan OP como todo el mundo decía. OP chicos. Significa Overpower. Así como que está muy muy manchado. Vaya. A ver. A ver. Es idea mía. O ahí tiene como un tope. Aquí. Sí. No. No es idea mía. Yo creo que por eso debe de apretar más. A ver. Vamos a armarlo. Hacer una prueba de giro. Cachinco. Eso. A ver. Vanguard. Ahí está. Vamos a cerrarlo. No. Siento que apriete demasiado. Ahí se siente el topecito este que vimos en la base de Ledger. Está bien. Está bien. Que puede ser un buen counter. ¿Qué les parece? Se le ponemos los spock sticker que tiene. Porque. Ahora. Gracias a Dios. Son poquitos. Qué bueno. Son nada más. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y el del. Y el del driver. Así que. Vamos a ponérselos. Va. Una. Dos. No cambió mucho. A ver. Aquí está. Uno. Dos. Tres. Demonios. Era un poquito. Sí creo que los pegué mal. Y cuatro. Ahí está. Todo bonito. Ahora sí. Vamos a hacer una prueba de giro rápido. A ver. Se siente bien. Pero Revolte. Siempre. Siempre aprieta bastante. Aquí está nuestro lanzadorcito modificado. Tres. Dos. Uno. Le. No sé por qué se desbalancea. Pero creo que es el estadio. No estoy muy seguro. Porque igual esto como es más rígido. Ahí está. Perfecto. En el centro. ¿Qué les parece? ¿Es idea mía? ¿O escuchan cómo vibra? Wow. Se oye loco. ¿Qué les parece? ¿Le hacemos una pequeña batalla rápida? A ver. ¿Con quién? ¿Quién será nuestro? Nuestro pequeño. Elegido para probar este pequeño. Cosmic Drago. A ver. Vamos a buscar. Bueno chicos. Pues encontramos un contendiente. Va a ser nuestro Crash. Fuchsia con brillitos. Nuestro Ragnarok. Con doble cero. Y Hushion Dash. Contra Cosmic Drago. Con Barwar y Revolta. Así como viene en stock. ¿Vale? Así que. Vamos a hacer la pequeña batalla. Tres, dos, uno. ¡Ley! ¡Auch! ¡Auch! Bueno. Bueno pues vamos uno cero. Al parecer patinó con Vanguard. Vamos a la siguiente pelea. ¡Auch! De hecho se están dando con todo. Pero con todo. Bien, bien chicos. Vamos. Uno, uno. Van bien. Punto siguiente. Gana. Tres, dos, uno. ¡Ley! ¡Rex! Tres, uno. ¡Rex! No sé si se escucha chicos. Pero vibran. Yo creo que es por el estadio. Como es más rígido. No suerte tanto. ¡Uh! La vibración. ¡Viva! 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 No, se patinó. Bueno, pues se lo llevó. Dos a uno. Ni modo. Crash. Vas. Para la caja. Y bueno muchachos. Pues esto fue lo que conseguimos de navidad. Nuestro regalito de navidad. No estuvo nada mal. Ah. La verdad yo creo que unos tenis nuevos. Bueno, de hecho los tenis estaban atrás del árbol junto con una sudadera nueva. Así que pues no me quejo. Pero ni modo. ¿Qué se le va a hacer? Bueno chicos, pues espero el video les haya gustado. Fue algo rápido. Y la verdad estoy súper desvelado. Realmente nada más fue porque abrí los ojos y vi hacia el árbol y fue de ¡Ah! ¡Me trajeron algo! ¡Lo voy a abrir! Y pues quería compartirlo con ustedes muchachos. Y pues espero se le hayan pasado bastante bien. Hayan pasado una excelente noche buena. Y si les dieron algún obsequio. Que sea algo que les haya gustado. Así que bueno chicos. Pues hasta aquí el video de hoy. Ya saben si les gustó. Dejen un like, un comentario. Y si es posible compartan con un amigo. Así que yo me despido. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!